No sé si estemos con vida para cuando el cielo nos vuelva a unir Porque llegamos a soltar nuestras manos Si el viento corría a nuestro favor Nos ahogamos juntos y tan otro ¿Y entonces por qué salvarnos de mares diferentes? Como si fuera el final Nos ahogamos juntos y tan otro Que el agua desgarró nuestra piel Por curarlo en su reflejo Santos por siempre Y ese amor Que golpeó nuestros tobillos No pudo salvarme No pudo salvarte Solías tener un oro fuerte Para cuidar tu cabeza De los malos sueños Solíamos jurar con un suspiro o encerro Cuando éramos la estrella Que más brillaban No sabremos recordar Pero nunca sabremos Si el tiempo Toma miedo de eso Hoy no sé si nos vas a aprender O al soñar despiertos No me la misma mierda de todos los días Nuestra vida se parte Nuestra vida se parte Nuestra vida se parte Somos tan solo Un par de niños viviendo Donde La lluvia Ya no cae igual Hoy nos arde tanto el alma Que Nunca aprendimos A aliviar nuestras caras secas No te acabamos No te acabamos No te acabamos Lo que no me da